No se trata de bailar No se trata de bailar Roberto San Pedro ¿Y tú? Yo soy su hermana Andreina San Pedro ¿Qué pasó? ¿Tenía, qué pasó? ¿Qué te dijo el psiquiatra? Que no sabe nada de Santiago Pero que se imagina que está muy triste Y bueno, según él Y que cuando un hombre se siente muy afectado Por sus sentimientos Y que necesita estar solo y apartado Yo no sé en dónde, pero en soledad Pues me parece muy bien Es mejor Es mejor que esté solo A que ande por ahí repartiéndole golpes a la gente No Es que, Daniel, Daniel ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Que ya estoy hasta aquí Estoy sal... Mujer, ya puedes hablar Ya puedes hablar Le dije Silencio, dos minutos Imposible No, era muy difícil para ti Tengo que hacer terapia en silencio No, tú tienes mi demo ¡Viste, listo! Vanesa, dame los mejores demos que me han hecho Yo no tengo que pagarle a nadie Pedir intercambios O sea, tú me lo vas a dar Mi amor, ya está listo Para eso te invitamos Para que vieras tu demo Al aire, en vivo Y la gente está allí disfrutándolo también Estoy flipando Qué alegría O sea, Mariu Y que el cielo me explique Te faltó piel salvaje Que fueron las últimas novelas Pero esa está bien Porque fue la telenovela de 2009 Cuando lo dijeron en la TV Bueno, señores, ya Esto se acabó Se acabó Cerramos Y fue la de que el cielo me explique Bueno, la última que grabé Porque fue la última Pero también la primera, Mariu Acabo de ver que me fascinó Aparte que en todas Tu viste es una evolución Tanto profesional como físicamente Los cambios son drásticos Sí, impresionante Una vez cuando ves a Codicito Estaba así Y en el momento estaba top A la moda Eres la mejor, pues Sí, impresionante De verdad, no Súper agradecida Porque además R7B Siempre me dio la oportunidad De representar personajes Súper diferentes Protagonicé Hice de loca Hice... Lo que nunca he hecho es villana Ahora me volví una villana en la vida real Mi amor, pero usted tiene... Usted hace de villana Todos los días de su vida Mi amor, cómo le van a poner en personaje Ese personaje no Ella tiene que ser lo contrario Es cierto, es cierto Soy más villana hoy día Porque a lo dulce Se lo comen las hormigas No, la novela que más me marcó Indudablemente a Mariu Que lo acabo de ver allí Y por supuesto que el cielo Me explique también Cuando nos dijeron Miren niños Esto se acabó La novela se corta Vamos hasta el capítulo 100 Y todo el mundo Los técnicos iban saliendo del canal El canal cerrado Ya estaban bajando la Santa María ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Este tenía? No, esa fue actual Y a mí que el ángel de hecho viene así Eso fue después de que hay una calle Sol Que el cielo me explique Fue en, bueno, actual 2010 Ok O sea, hace 7 años Y cuéntame ¿Qué tal? Ahora tengo 33 33 menos 7 Yo soy muy mal en matemáticas Yo tengo 33 también Cumple 34 ahorita en septiembre Ay, yo también El 39 de octubre Tú eres Leo Tú cumples el día Que cumple años de Cervantes Yo soy Júpiter No, Florentino Ah, Florentino Cervantes es 27 Exacto Tan bruto Ay, qué nariz Mira, Estefanía Cuéntame Vamos a hablar un poco De ese tema De ser forever Tigrita Yo siempre digo Que eso siempre será un honor Hay veces que Uno dice Miércoles Qué bonito Sí, no, mi amor Esto es divino Esto es perfecto Ahí te vas monitoreando Qué orgullo Y qué bonito poder decir Yo tuve el honor De vivir en Venezuela Una infancia divina Una infancia sana Y además Entretenías a la gente De manera maravillosa Las 4 de la tarde Estaba uno pegado allí Esperando las coreografías Esperando las historias bellísimas Los chistes Tantas cosas de ustedes Sí, bueno Sobre todo es rememorar Esa Venezuela En la que existía de todo Una Venezuela Llena de insumos Una Venezuela Tranquila Donde tú podías salir A pasear por Chacayto Sabana Grande Y eso Nosotros Mientras ustedes se divertían Nosotros sacrificábamos Nuestra infancia No vale mentira Sí, bueno Yo creo que sí Porque era trabajo Era duro Nosotros también éramos felices allí O sea, yo recuerdo Que yo tenía que estudiar Y toda la tarde Irme a trabajar Yo trabajo más Yo trabajé más en mi infancia Yo tengo 33 años Y tengo 30 años trabajando Yo trabajé más cuando era niña Que hoy día Claro, hoy día también El año pasado hacía funciones Y estaba grabando la novela Corazón Traicionado De lunes a viernes Y sábado y domingo Hacía las funciones de teatro O sea, que tuve días trabajando De lunes a lunes Pero cuando eres niño Esas cosas Claro Tener que trabajar Yo decía No, yo quiero jugar con mis amigos O sea, yo quiero hacer otras cosas Pero bueno, afortunadamente Mi mamá murió cuando yo era muy joven Y me tocó recorrer ese camino De bendición De ser una persona independiente Desde los 14 años ya Digamos que manejaba mi vida Apagaba la luz El teléfono Vivía sola Como dice mi papá Que yo me compraste mis pañales Porque a los 3 años ya estaba facturando Entonces es una bendición Y sobre todo Del Club de los Tigritos Me queda la bendición De que los adultos Nosotros hoy día Tenemos un presente feliz Porque tuvimos una infancia bonita Bellísima Gracias al mejor club de la televisión El Club de los Tigritos Que implicaba aquí Que veía que me entrevistes Vale Porque han hecho un montón de entrevistas aquí Ay, sí Y no me han llamado Pero no importa Que estaba Me llamó Te estábamos buscando por todos lados Pero era el momento preciso Mira, escúchame algo ¿Qué implicaba para ti? Yo he estado cuatro días Para venir entre esta vida Tan bellas Regiador divina Aunque sea Aunque sea Aunque sea Un poquito Mira, Estefanía ¿Qué implica para ti Actualmente Haber sido Una estrella Tan niña? Valorada En todos lados Porque en Venezuela Obviamente todos Los venezolanos Hemos reconocido La trayectoria de ustedes Y donde te ven Obviamente Ay, mira Estefanía La tigrita ¿Qué era para ti? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué ha sido para ti? Ese reconocimiento tan bonito Desde niña Y tener fama Desde tan niña Sí Bueno, creo que cuando era niña No lo valoraba No era tan valioso Porque en ese momento Uno como que Quieres jugar Quieres disfrutar Entonces Extrañas tu infancia Sin embargo Hoy día Dice Es una bendición Haber formado parte De la familia venezolana No solamente a través El Club de los Tigritos Sino en ese crecimiento Yo me acuerdo Que la gente en la calle Me paraba Mira, iba Estefanía Era de la televisión La niña John Que llamaba el champú Que no sé qué Yo decía Ay, no soy yo De mi hermana gemela O sea, yo era un poquito Antipática ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ya va Ahorita me dice Señor Johnson Soy yo Otra vez Y yo lo grabé Con mi voz Y todo O sea, fue Fue una súper Súper bendición Porque claro Mi mamá tenía un sueño Que era que su hijo Fue una estrella De la televisión Y bueno Finalmente Por lo menos Me dejó un camino Hecho para yo Explotar mi talento Y hoy día Es mi pasión Porque por lo menos Mi hijo ahorita Está en clases de piano Y me dice Mamá Que no quiero Porque sabes Yo no consigo ¿Sale artista Como el padre? Sí Como la madre Bueno El padre es cantante Sí Y de hecho La familia de Miguel Papá Todos son artistas La hermana canta brutal O sea No había manera Que no estuviese involucrada El Nolo también Es el compositor De Venena Negra con sentido O sea Son personas de verdad Que están súper involucradas Con el arte Y me dice No quiero tocar piano Y yo le digo Hijo Cuando yo era niña Yo no quería bailar Y hoy día Es mi mayor pasión O sea Yo amo bailar O sea Yo siempre estoy bailando Mira Y eres buena para las coreografías Siempre las grabas rápido Y actualmente Eres buena para las coreografías Bueno Yo gané Date con todo Correcto Sí Porque Sigues mi pasión O sea Bailar Me gusta Me hace bien el cuerpo Y haber formado parte De la televisión venezolana Desde niña Poder rememorar Esa Venezuela bonita Y hoy día Digamos estar triunfando Cumpliendo mi sueño Me llena de muchísima satisfacción Porque yo sé que todos los venezolanos También lo vamos a lograr En algún momento Vamos a tener un país libre Amén Y Venezuela va a triunfar Yo tengo muchísima fe Dios nos ama Y estamos pasando todos Por este proceso Tal vez yo tenga que aprender A manejar mi ego Aprender a ser un poquito más humilde ¿Por qué consideras que no has manejado Bien tu ego en ocasiones? Bueno Porque tal vez En algunos momentos Digamos que Sí Hay que ser humilde Yo espero Que en algún momento Que yo te haga una pregunta Tú no me vayas a dar aquí loca Hablando sola Estefanía Yo no sé Usted me responde Y después usted se quiere Para y se va ¿Qué te pasó ese día? A mí me da mucha risa en estos días Porque me estaba diciendo ese cuento Y yo ni siquiera sabía Ni siquiera me había enterado No, pero si tiene un montón de views En YouTube Ay, qué pena Bueno, por lo menos Por lo menos, ¿no? ¿Qué hiciste Estefanía? No, hay gente que dice Que lo hice para agarrar fama No, yo siento que Lo que pasa es que Es un problema del ego En ese momento El viernes acaba de terminar una novela Esa fue la entrevista Fue el sábado Y el viernes acaba de terminar una novela Que se llama piel salvaje Que yo prácticamente era una protagonista Que era el remake de pura sangre Y aquí hablando de ego Entonces yo me enamoraba del cura Y el personaje realmente fue muy exitoso O sea, la gente en la calle Conchale que la novela Que esa novela la graban aquí Que a dónde la hacen Y Sábado en la noche me invita Por el Club de los Tiguitos Que queda chévere Buenísimo, espectacular Y bueno, llega Rocío Este, también habla Empieza a hablar mal De una novela que yo estaba Que acaba de terminar de grabar Mas no había salido al aire Que era Corazón Traicionado Que si no había aire Que no sé qué Y yo digo Bueno, ya va No entiendo nada Me están invitando al programa Para que hable del Club de los Tiguitos Pero para que lanzan Un micro de corazón traicionado En el primer negro O sea, el productor Tuvo que estar confabulado Con mi ego Para hacerme sufrir En cierto aspecto Ahora, mi problema Es que yo no debí Dejarme llevar por el ego Porque realmente era Sobre todo por los tiempos Que vivimos hoy día en Venezuela Claro Que es la reacción Que menos uno espera Que alguien, sabe Se vaya del programa Porque no lo nombraron Claro ¿Y en qué momento Te diste cuenta Que habías cometido Realmente un error Y que te diste El mismo día Sí El mismo día Te sentiste malísimo Claro, porque llega Aparte que hace una periodista De Globovisión Me dice Te están nombrando En el programa Que ya vas a entrar Que no sé qué Y yo Ay, bueno Ya me fui Ya pasó Tenía una relación Súper tormentosa Sentimental Que también Me tenía como que Digamos que esa última novela No era yo O sea, yo creo que Ni José Simón Escarora me reconocía Yo estaba poseída Pero bueno Gracias a Dios Ahora aprendí a valorarnos Te habrás embrujado Yo creo en eso Mi amor A mí me embrujaron No, Dios, por sobre todas las cosas No existen No, yo estaba embrujada de amor Enamorada de un equivocado Ok De seis años Entonces bueno Cualquier persona se vuelve loca Cuando estás en el camino Pero como enamorada De un equivocado Seis años Sí, pasa Pasa en las películas Pasa en la vida real A mí me pasó Sí, bueno Parte de mi madurez Y tal vez que Yo siempre he sido una mujer Súper independiente Siempre he logrado todo O sea Yo me empataba con los chamos Y no tenía ni carro Sí, sí, sí Yo era cero Sí, sí, sí Y bueno De repente conoces una persona Que digamos que Estamos al menos en ¿Sabes? Que te puede brindar Cierto tipo de apoyo Y digamos que no era una mala persona Digamos que nos conocimos En los momentos incorrectos Bueno y más nada Y son experiencias Y eso se crece Y afortunadamente Pues uno sigue adelante Así es Y vienen grandes cosas Mira Vanessa Me prestó los arcillos Mira, qué bella Me encanta Dándola de nuevo Mira, Estefanía Estefanía Cuéntame desde el momento Que decides venirte para acá Dar ese paso tan importante Bueno, por eso también Terminé con mi novio Qué bueno Ay, perdón Termina, perdón No, no, no Cuéntame, cuéntame No, porque en el 2014 Ya yo tenía el sueño De venirme para acá Pasé por Telemundo Hablé con la chata No sé qué Y yo tenía ya ese propósito Sabes O sea, tengo muchísimo tiempo Viniendo a mí Y me dice Me vengo, me vengo Que me voy para Miami Que yo no aguanto esto Que no sé qué Que si esto Que los pagos Que pido Bueno, lo que sea Pero siempre por el amor Por mi hijo De alguna manera Decía, bueno, no Me quedo más Me quedo más Me quedo más Hasta que ahorita Realmente la situación Claro, apretó bastante De hecho, Diego Capec Que me dijo Mira, Estefanía Para que te vengas a bailar El programa este de Bailando Que no sé qué Yo le dije Mira, Diego De verdad, perdóname Pero ya Primera vez en mi vida Que tomo la decisión Yo me voy para Miami O sea, además Acababa de descubrir Que esta persona Me montaba cachos en Facebook Tenía un Facebook oculto Y dije, no O sea, me voy porque me voy No te lo puedo Me parece que conocía Esa historia Mira, Estefanía ¿Qué ha sido para ti El estar en Miami Y el tener que arrancar Prácticamente de cero En tener que echarle pichón A todo, a lo que venga A veces hasta trabajar de gratis Porque a veces Que nos toca trabajar de gratis Para darnos a conocer Para hacer muchas cosas Que una cosa va llevando a la otra Y obviamente ahí Ese es el camino Del éxito ¿Qué ha sido para ti Esa experiencia ya Como madre Bueno, independiente Como siempre lo ha sido Pero en un país Totalmente diferente Con otro tipo de herramientas Sí, bueno Primero una gran bendición Para mi ego Porque, o sea Tenía que ya pisar tierra Ok Ya bastaba de ser tan ególatra Y segundo Porque Este Agradezco a las redes sociales Que nos abren muchísimos caminos Claro que sí Agradezco al Instagram Porque Son intercambios Muchas veces No solamente es un intercambio Sino que también valoran Tu trabajo económicamente O si no lo valoran Pues tienes muchísimos beneficios O sea No es como dice un amigo Que hay comiendo de gratis Mira mi amor Yo no sé si tú manejas Tu red social Yo mi red social La manejo como un trabajo Si tú no la manejas Porque te has tenido postear Bueno ese es tu problema Yo me pongo día Mañana y noche A crear lo que voy a escribir Y estoy constantemente Tratando de subir Por lo menos 100 seguidores diarios Claro Y estoy trabajando Encima del Instagram O sea A mí me gusta Eso es un negocio Qué maravilloso No es un trabajo Pero es un trabajo Claro Es una entrada de dinero Indirecto O sea O de repente no te pagan Pero bueno Comes gratis en este lugar O de repente te pagan O de repente haces la imagen O pero Sí negocias Hay muchas maneras Hay muchas maneras Haces el intercambio De repente entienden Mira que no puedes ir Todos los días a la peluquería Que no sé que tienes que cambiar Y yo bueno Bueno voy a la otra Claro Pero es una manera de De repente lo que en Caracas No me podía ahorrar Que era lo que Bueno no puedo ahorrar Porque tengo que usarme Manos y pies Ahorita gracias Yo tengo las manos Tengo los pies Tengo el cabello Tengo comida Este Claro, claro Y todo Es un agradecimiento Que yo estudié Diez semestres De comunicación social Ahora no me gradué Porque me faltaron Una que otra materia Y soy un estilo Pero yo estudié Comunicación corporativa Y de verdad Que el mercadeo me fascina Bueno O sea es algo que entiendo Totalmente Y lo que es mover una marca Posicionarse Meterla en el mercado Y el alcance Que gloria a Dios O sea yo creo que me vine A Miami en un momento En el que los venezolanos Necesitaban tener una imagen O sea Otra vez Sí, sí Pero es que son muchos Bueno somos muchos Me incluyen ese paquete Y que de alguna manera Nos apoyamos entre todos ¿No? Hay muchas maneras De crecer En ese país De tener alianzas De tener estrategia Y lo importante Claro, nos capturando Hasta que eres una persona legal Exactamente Pero sabes que bonito Yo me estoy sacando Mi visa de artista todavía Estoy en ese proceso Y bueno Lo bonito es que te reconocen Y que reconocen El trabajo de uno Que ha sido desde hace mucho tiempo Sí, es una bendición Claro Hay gente que te dice Ay no yo no me acuerdo de ti Yo me acuerdo de Buandía Y yo le digo No es que mi cabello Antes era chicha O Era de rulito El otro día fui a un hotel En el que estás tú también Le dije mira Que yo estoy ofreciendo este servicio Que no sé qué No te voy a decir Que me regales una noche en un hotel Pero o sea Esta es mi imagen Es mi Instagram Pero no sé Es una De verdad que el Instagram Empieza el salvaje Yo lo tenía privado Yo tengo nada más Dos años con el Instagram Ok Y yo no lo quería abrir Yo no lo quería abrir Porque yo decía No sé Mi vida privada Con mis novices Nadie lo va a ver Que no sé qué Y agradezco que sea Marjorie Magri Flavia Glecki Que me decían Pero ya va ¿Cómo vas a tener el Instagram En el privado? O sea tú eres fruta No puedes Tienes que tenerlo público Porque es una marca Que no sé qué Eres tú Es tu empresa Y bueno Luego lo entendí Y bueno Muy agradecida O sea en medio de Porque no hay que Y que todo llegue Yo la diva Además que bueno Las historias de mi YouTube Que yo te estaba Dando los sketches O sea aquí Todas te llegan O sea yo Me quedé a casa Mi cuñada Al principio En que andas Sin pagar nada Y de repente Llega un superhéroe Boom Te amo Vente conmigo Vente a mi casa Que no sé qué Dale Bueno y para rematarme Dice aquí Viviendo tan lejos Nada más tiras a levantar El vigilante del edificio Y yo dije bueno Bueno que qué tipo de comentario ¿En serio? Pero es que la gente Es desubicada De verdad O sea de verdad No puedo con él No puedo con él No puedo con ese personaje Y te encuentras con cada personaje Me imagino Con cada persona Después cuando terminan conmigo Me dicen no Yo si era casado Me casé en Guadualito Ya tú estuviste casada Gracias a Dios Tuviste una bendición Que después tu bebé Sí ¿Cómo fue primero para ti El tema del matrimonio? Que ya sabemos que estás divorciada Pero No yo era muy mala esposa Sí No eras responsable Ay mira mi cuchito De amor Reza porita aquí Haciéndonos una fotica Está mandando un café gratis por ahí Muy bien ¿No eras responsable Tufanilla Con las cosas de los hogar? Oh no De verdad que yo aplaudo a Miguel papá Porque él fue muy bueno O sea realmente Yo estoy acostumbrada Mucha producción en la calle Claro Hoy día soy la cenicienta Mi amor Hoy día el personaje es maravilloso Pero en ese momento no Mira ¿Y te ha tocado algún hombre Que te haya pegado? Bueno Sí Bueno no sé Sí Sí Por eso Hoy día estoy dedicada A mis sueños A mis cosas ¿Y qué hace? ¿De qué manera te reconforta Tener tantas experiencias tan duras? Porque obviamente son experiencias De una chama Súper joven Súper chapa No sé qué Que resuelve su vida Cambiando tu reflejo Que resuelve Sí Que resuelve todos tus días Y tú dices ¿Yo calarme el maltrato de un hombre? Imposible Claro Imposible Porque obviamente No te la calas y punto O sea eso es lo que pasa ahorita Con muchísimas mujeres Que dicen Bueno porque el matrimonio se acaba Porque no nos calamos Cosas de nadie De nadie Y obviamente Esas son cosas que nos hacen Crecer muchísimo Pero aquí lo importante es Obviamente tú también Estás criando un chamo Tienes que tener un súper 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 ejemplo para él Entonces ¿Cómo orientarlo? ¿Cómo guiarlo? Mira papi Tienes que ser caballeroso ¿Cómo ha sido para ti Ser parte de madre? Sí Bueno lo más importante es Dios De verdad que sin Dios Yo no hubiese logrado todo esto Porque él me da las herramientas O sea muchas veces Yo no sé qué hacer Estoy en el camino Que digamos no es el más correcto Y horas Lo pienso en el nombre de Jesús Y no es por nada Pero la oración es milagrosa ¿Sí? Sí Y he enseñado a mi hijo También a que sea cristiano Aunque él es el condejo Santa Rosa de Lima Y obviamente me dice Yo soy católico Pero igual lo que eso Esa es la primera confesión Y yo lo dejo Porque Él tiene que decidir Claro que sí Le gusta que él tenga su libertad Y me dice Yo creo en la Virgen Y yo mi amor La Virgen es un personaje maravilloso Porque imagínate Si no Dios No hubiese escogido a la Virgen Para que sea la madre de Jesús O sea que es eso Que la Virgen Que es mala O sea no existe Que es una imagen No Ahorita hay un nuevo movimiento Que más bien tiene más aperturas Que cosas Me encanta Hay más encuentros Que desencuentros Como es el mundo O sea lo que Dios quería Y realmente Dios es amor O sea Dios no te juzga Claro No te castiga O sea la oración Aunque alguien te haga daño No va a maldecir a la otra persona Al contrario Le va a bendecir Porque es como una onda Tú sabes Toledano Sí claro Sí es una onda más Gracias felicidad te amo Este me acepte y me apruebo Yo al amor Los quiero a todos Los amo a todos Si no me quieres Bueno ese es tu problema Porque tu reflejo Cuando tienes un problema Lo que deje en mi estentivo O sea Es muy fácil la vida Sí Cuando tienes un problema actual Con una persona Algún encontronazo Por algo laboral Por lo que sea Te refugias en eso Inmediatamente Y te refugias Porque claro También soy humana También digo Me vuelvo linda a hablar O sea tampoco voy a agregar Que hay yo tan buena Pero te refugias Y es una bendición Y he enseñado a mi hijo A que ame a Dios Y lo he enseñado A por lo menos mamá Que no Que estoy en este juego Me cuesta que no se quequen Y yo le digo Bueno mi amor Entonces te agarra Se lo pide a Dios Con fe Que Dios Que tú siempre con tu Dios Y yo bueno Poco a poco Se lo voy a culcar Claro tampoco lo quiero Atosigar Atosigar Porque después más bien Lo que va a querer es No quiero saber nada Porque claro A veces se vuelven Como muy adoctrinados Sí, sí, sí Esos cristianos que son así Que te dicen Bueno que el pecado Tampoco es sano Tampoco es sano No porque además Él es un niño que tiene 9 años Que sabes Va a colegio Va a compartir con mucha gente Y tampoco les puede adoctrinar a la gente Ni asustar a la gente Que está en su entorno ¿Cómo te visualizas? Después de vivir tantas cosas ¿Cómo te visualizas el tono? Bueno me visualizo casada Porque yo de verdad Creo muchísimo en el amor Me visualizo Cumpliendo mis sueños Si Dios me lo regala Este Dios En la actuación Dios no hace promesas en vano Mi sueño siempre ha sido hacer cine Me visualizo en Hollywood Haciendo películas con Edgar Ramírez Me visualizo en mi monólogo Y por supuesto también Como una líder cristiana ¿No te lo pones? Claro Y has tenido cercanía con Edgar Ya él sabe que estás acá Has tenido conversación con él No, pero yo una vez Yo hago como Agendas de sueños y eso Y una vez coloqué En una agenda mía Futuro profesional Y él ni siquiera había llegado a Hollywood Imagínate Y lo puse a él Con todas las estrellas de Hollywood O sea le hice como un mapa Del tesorio Dios mío Pero será que yo me equivoqué Bueno pero viene poco a poco Eso se va a ir dando Sí, no Y bueno por supuesto El sueño de todos Cuando entramos aquí Bueno Ya he ido mil veces a Telemundo Hablado con la chata Con José Gerardo Ya hice mi casting Y bueno yo sé que Apenas tenga mi visa de talento En nombre de Jesús Y porque Dios Tiene un propósito Y o sea Yo tengo un plan para mi vida Y tú tienes un plan para tu vida Pero el plan que Dios tiene para ti Es muchísimo mejor Del que puedas imaginar Sí, sí, sí Y uno no lo entiende En ocasiones Y a veces tienes que aprender Porque imagínate Dios no te puede mandar A ganarte el éxito Si no estás preparado Porque como dice César Román O sea Es como un padre que te Yo sé que viste Que no nos falamos Porque a mí no me dios Pero es inevitable Si hablamos de mi hijo Porque me voy por ahí Es como un padre que Cuando tu papá Cuando te castiga Cuando eres niño No te iba a dar las cosas Que no estuviese Claro Es así tal cual Y es así O sea Dios me quiere llevar al éxito Pero imagínate que yo llegue al éxito Con ese ego No, imposible Pienes en la tierra Humildad Dios te ama Pero hazlo bien ¿Qué te dejó de aprendizaje La pérdida de tu mami? Bueno que Eso me da fortaleza Porque ya después Que veas esa experiencia Yo a todos los demás Es como mantequilla ¿No? Sí Yo creo Y además a esa edad Justamente Todavía estaba Sí Muy adolescente Muy adolescente Pero bueno Aprendí Aprendí a hacer A valorar A valorar A valorar A valorar Mucha mi papá Claro No es que se le deja perfecta A veces también Tuve mis cosas Con él Claro Normal Pero bueno Dios dice Honra a madre y padre Y te hambre Es larga vida Y yo trato de verdad O sea Honrarlo Porque uno tiene que amar A sus padres No sabes Hay gente que está llena de rencor Con su hermano Y no es bueno Para la vida Mira cuál es el secreto De la belleza De Estefanía Porque ustedes la ven Yo la veo Exactamente Y yo me acuerdo Lo único que le falta Son sus chichitas De antes Y unos 10 kilos menos Ay te ha dado que era Pero cuál ha sido Para ti La clave Para Ser feliz Y mira mi papá Tiene 60 años Y se de super bello Demasiado bello Demasiado bello Sí, sí Eso Ser feliz Aceptar Y bueno Tu fiestica Tu cosa sabrosa El hombre ideal Estefanía Negro No mentira Y que Bueno Moreno Como el de Ajá Yo siempre digo eso En todas mis entrevistas ¿Te gustan los morenos? Sí Yo te tengo un moreno No mentira Está comprometido Pura negra En serio Concha le vale Entonces yo ahora decidí Que me gusta moreno Bueno mi amor La moreno Pues por eso le agradece Que sé Que sé No, no En verdad Uno primero que sea cristiano Que tenga el temor de Dios En su corazón Sí Porque un hombre natural No tiene temor de Dios En su corazón Ya lo saben Requisito uno Requisito dos Y que sea americano No, para qué Tú no necesitas papeles Comadre Requisito dos Americano no No Negroamericano No 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 O sea Si nos unimos Vamos a ser prósperos Ajá Requisito dos Que sea Uno que sea cristiano No moreno Cristiano Que tenga práctica Bueno trabajador Porque si es trabajador Somos prósperos Tres me faltan Bueno millonario Pues ya Dame la millonaria Si tú quieres que dame la millonaria A ver Yo lo recibo A ver Que ahora el universo Millonarios Ojos azules Moreno Con el temor de Dios En su corazón Que bonita Que bella Que oye Estefanía Que sincera Ella siempre ha sido así De verdad Sin filtro Sin filtro Honestanía Yo tuve un nuevo Que me Porque yo le decía No me calumnes No me calumnes Ay sí Honestanía de la calumnidad Porque yo me llamo Estefanía de la trinidad Y honestanía Hace pasar pena La gente a veces Sí O sea Eso de sufrir de sincericidios En la obra Que hice ahorita En Paseo de las Artes Sí Es fuerte Sí Hay que controlarlo He aprendido que hay que controlarlo Y que tampoco puedes Es como Por lo menos hoy Linda Ya me dice Mira Estefanía Que tú puedes ir A la peluquería Todos los días Que es un día Que no sé qué Y yo Ay ya me voy a poner así Yo digo Ay pero Dios mío Ahora uno va a ser Como los pobres Te dan 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 No puede ser No puede ser Bendecir a todos los venezolanos Sé que a veces Hemos pasado momentos Donde hacemos cosas Que no se parecen A nuestra carrera Pero bueno Agradezco a Dios Que me hizo llegar aquí Y estar en el Paseo de las Artes Hacer teatro Pero yo sé que Si tú eres venezolano Y tal vez Has tenido que sacrificar Muchas cosas de tu vida En mi caso Que mi hijo está ahorita En Ecuador con su papá Dios nos va a dar la victoria Ya verá Amén Amén Dios te oiga Y que sean Esas bendiciones Que tú le envías A Venezuela Que se te devuelvan Y a ti también Me siento súper orgullosa De ti Y yo te dejaba Y voy a promedores Ay pero si ya no estás haciendo nada No mi amor No lo has visto Con el de YouTube No vengas tú mi amor Además que el alcance De las redes sociales La da La da No vengas tú decir Que no estoy haciendo nada Que estamos trabajando Estamos la hora Así es Todo el éxito Y casada Y feliz Mi amor Y esperando mi bebé En serio Estamos buscando ya Me toca Estefanía Te doy 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 Maravillosa Amén Si es un príncipe La verdad que si Ay gracias por esta entrevista No vale Este es tu casa Cuando quieras compartir con nosotros Este simplemente este espacio Estará aquí abierto Como puse muy santurrona ¿no? No chicas Que santurrona Que si te pones santurrona Nadie te va a creer Nadie te lo va a creer Es que soy mala Soy villana Porque los dulces Se lo comen las hormigas Ay Dios mío Mira quiero recomendarle A toda la gente Que se viene a Miami Miles Auto Sales Miles Auto Sales Es perfecto para Ay cuánto se pagan por eso No chame ya te voy a contar Este puesto A la gente de Miles Miles Auto Sales Cuando vengan a comprar su carro Y tienen poquito dinero Tienen mucho Y lo que tengan Ellos lo van a complacer En buscar el carro Exactamente como ustedes Lo quieren Lo quieren grande Pequeño Unaranjado Como quieran Ellos lo van a buscar Y lo más importante Es que no te van a estafar Ya lo saben Así que Miles Auto Sales Gracias a la gente de La Fontana Por acompañarnos acá Eh Voy a darnos este espacio tan divino Para mi Vanessa Carmona Gracias Estefanía Dame mi beso Gracias Yo puedo agradecer a Armandeus Claro Armandeus a Fabiana Por el maquillaje A Bello Porque me ha hecho este bello look Armandeus Kendall Mi amiga Belkis Los quiero a todos Ay así va a ir Imagínate Mi amor Por favor Y adivina reyes Muy bien Así tiene que ser Gracias por acompañarnos Lotita A ti mi amor Por siempre Tigrita Chao Ruge Y Vanessa Carmona Por siempre la bomba Que explote Boom La bomba La bomba ¡Suscríbete!